Los objetivos siempre son los mismos en cualquier torneo, hemos conseguido cosas importantes pese a críticas y las situaciones, las circunstancias de este torneo han sido muy especiales poco descanso, 25 ediciones en la final, siempre temporada, muchos lesionados entonces lo que pretendemos realmente, contestando tu pregunta, es cerrar muy bien tratar de mejorar la posición lo más que se pueda para lograr la clasificación y a la vez, a la par, recuperar jugadores para que el técnico en la liguilla si se logra el pase por supuesto, porque no lo hemos conseguido, tenga más opciones la competencia deportiva ha crecido por los jóvenes que se han incorporado y cuando tengamos plantel completo tendremos más opciones y es lo que pretendemos La mentalidad del equipo es fuerte, entonces a pesar de todas las bajas que hemos tenido de que prácticamente no hemos repetido la alineación en algunos partidos la mentalidad es fuerte y sabemos que en esta institución no hay excusas tengas el equipo completo, no lo tengas, tienes que estar entre los primeros lugares y meterte a la liguilla, entonces el equipo está muy bien, sé que puede haber muchas mejoras porque vamos a recuperar jugadores que estaban lesionados y eso va a ser importante porque genera muchísima más competencia dentro del grupo Bien, la verdad me siento muy bien, aunque no estoy jugando en mi posición electoral la verdad me siento físicamente muy bien, mentalmente muy bien el equipo está convencido de lo que quiere y la verdad con Chino me trato de adaptar lo más posible de comunicarnos mucho dentro de la cancha para ocupar la mejor posición posible y que dé buenos resultados al equipo La verdad es que yo trato de ser ejemplo dentro de la cancha, en los entrenamientos él siempre está positivo, él siempre quiere ganar y eso se los transmito tanto a los jóvenes como a los grandes que el momento es el que tenemos ahora, los partidos son los que vivimos al momento entonces creo que con que a uno se le quede, para mí estoy más que satisfecho y me he dado cuenta de los partidos que ahora todos corren, todos luchan y por eso es que se han conseguido los resultados que hemos obtenido Déjame complementar rápido, porque no lo va a decir él, lo voy a decir yo yo llevo muy temprano aquí al club y ya está Oribe a veces me voy tarde y ahí sigue Oribe antes de los partidos y fuera de la cancha, como lo dijo él, trata de ser ejemplo y lo es pero también dentro de la cancha, es como cuando el papá le dice al hijo no tomes, no fumes, y el papá fuma y toma entonces el papá le dice, Oribe lo dice y luego lo hace en la cancha corriendo y matándose por el equipo entonces al ser el capitán, los demás jugadores se tienen que contagiar a fuerzas entonces ese es Oribe Peralta hoy en día este torneo es el más floquito que hemos tenido desde que llegué acá la verdad el señor es un técnico que siempre quiere ganar que siempre quiere enseñar, sobre todo que quiere enseñar trata de encontrarle la mejor posición a los jugadores para que brillen algunas veces su forma no convence pero a la hora de trabajar siempre te da una razón para creer en él y creo que es lo que está sucediendo con el equipo está contagiado, sobre todo en el positivismo para sacar los resultados y bien, vamos a la BMW y luego con los protectionos para ella y con los créditos nootechnico, sobre todo en el principio va a tomar lo mismo está emotional y siempre está grabando Gracias.